Todo el mundo con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Eso, aplaudiendo a todos, todos aplaudiendo Y vamos a bailar y vamos a gozar, vamos a continuar con la música para todos ustedes El camaleón de los ECA2 en vivo y a todo color Vamos a recordar un temita, viejito pero bien sabroso, bien bailador para todos ustedes Algo que nos están pidiendo esas dos chicas lindas y hermosas Que se encuentran aquí en la parte de frente del escenario, como no Eso, ingeniero, iluminación Eso, vamos a bailar Muévelo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Alumbraron El camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tus lados como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder de contemplar Ya que pagase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Si no te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negó Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder de contemplar Ya que pagase mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegando con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Música Ahí nomás quedó, ritmo de cumbia para todos ustedes complacidos Continuamos, continuamos Música